¡Aplausos! Una audiencia extraordinaria y es gracia que todos vosotros estáis pim pom pim pom pim pom y estamos ahora mismo que nos salimos somos la envidia de todo el mundo señores, el mejor programa del mundo, ¿cuál es? Atrápame si puede vamos a ver lo que va, estáis locos con nosotros y nosotros de eso nos congratulamos programita que lo tenemos para divertirnos, para pasarlo bien para olvidarnos de todas las cosas que hayan pasado en el día o en la semana, para aprender cosas, para recordar cosas que teníamos hoy guardadas y que de pronto aparecen ahí, para todo eso es para los que estamos aquí con vosotros, pero sobre todo sobre todo y por encima de todo para que seáis felices con nosotros, así que desde aquí plan, 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 mi aplauso para todos vosotros que estáis ahí diariamente viéndonos el programa y eso lo agradecemos y si además nos llevamos un bote, pues entonces ya ¿qué te cuento? María, has venido hoy con otra ropa, ¿no? Sí, porque ayer no me fue muy bien a ver si hoy que vengo de Verde Esperanza Pues te voy a recordar el bote que te puedes llevar tú y cualquiera de los cinco que había aquí 39.800 euros de bote cualquier cosa que si eso se lo sumamos a los 500 que ponemos en juego diariamente pues pasamos de los 40.000 euros ya que ya estamos hablando ya de... Son palabras mayores Hombre, son palabras mayores desde que empezamos con 10.000 euros pero llevamos por 40.000 Ricardo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pues nada, yo estoy bien contento porque bueno, siempre estaba en los pulsadores pero nunca terminaba de tal y ayer pues mira, tuve la suerte Ayer tuviste la suerte, es verdad Y me gustaría si me dejaras saludar a la... A las cinco personas que yo más quiero en el mundo Hoy es día de saludos Para que lo sepan por lo menos públicamente que ante todo son mis dos niños mi hermano mi papá y mi mamá Esas cinco personas son los que yo más quiero en el mundo Quedan saludados todos Antes Ricardo me quedó la curiosidad esta de la afición que tienes tú a los pájaros Ah, ¿te voy a saber esa curiosidad? Sí Pues mira yo en este caso no te lo he podido traer porque aparte que ahora no es el tiempo de cría que empieza a partir de febrero, marzo yo crío unos pájaros muy buenos Sí Cuando me salen, ¿no? porque no es tan fácil que es una mezcla de gilguero y canario sale un mixto que se llama Sí, exactamente que cantan que es una preciosidad Eso, eso Yo si sacara este año uno te guardo para ti bueno Ah, pues perfecto Pero cuando te volviera a ver algún día te volvería a ver Y si no yo luego te doy mi dirección O te lo mando por MRV que se pueden mandar O volando me lo manda el pájaro volando Hombre, también lo enseño Escucha que tengo uno que es mi Manolo que es mi Manolo que es que lo tengo amadestrado que es que le hablo en una jaula en mi cuarto se da sus huertas y cuando tiene sueño se mete en la jaula abierta come y ahí a su rollo Ah, pues tú lo que tiene que hacer el Manolo es decirle vete a casa del Manuel que viven en el oriente de la torre Y digo Manolito, échate una larga Y que se venga Y se pega un cántel ¿Me entiende? Vamos No, no pero que se venga a mi casa volando y ya no te lo tiene que traer por MRV Bueno, Ricardo ¿Vamos con tus preguntas? Muy bien Pues venga Vamos a empezar contigo Tiempo ¿Cuál es un municipio hermeriense? ¿Tijola o Tijuana? Tijola Correcto En época romana Tijola era llamada Tágili o Tatontao Tágili Correcto En tiempos de Derramán III Tágili era conocida como Tálega o Bolsapán Tálega Correcto ¿Cuál es un plato típico de Tijola? ¿El Rinran o el Tilintilán? Rinran Correcto ¿El Rinran lleva un huevo con sorpresa o un huevo crudo? Un huevo crudo Correcto ¿Quién lo tenía más crudo para encontrar ¿Quién lo tenía más crudo para encontrar a su mamá? ¿Marco o Heidi? Marco No, Heidi Heidi El nombre de Heidi es un diminutivo de Adelfa o Adelaida Adelaida Correcto En la novela de Heidi Adelaida era sueca Suiza Suiza Correcto Era suiza Esa letra, ¿no? Heidi lo tenía más complicado porque la madre es que había muerto Claro Yo estaba con lo del mono Amelio todavía Ya, ya, ya Tú estaba con el mono Se fue la madre argentina Pues Heidi vivía allí en la sierra con el abuelo con el columpio que le hicieron que la niña se paseaba con el columpio por lo alto del pueblo No, vea el San Bernard El columpio y se veía bajo el ayuntamiento ¿Dónde vas con el columpio? Te va a caer de allí y te va a matar viva Heidi El abuelo yo creo que allí en aquella cabaña había No era bueno el abuelo, ¿eh? Era buena gente el abuelo El abuelo era buena gente Buena gente el abuelo Y el perro se llamaba Niebla Y el pedro con las cabras Había muchos datos Había muchos datos María, ¿cómo estás tú? Yo muy bien Ya aquí el último día Saluda a quien quieras tú ahora Bueno, lo primero a mis padres, a mi hermano Por supuesto, a mis tíos, mis primos, mis amigos de toda la vida Mis amigos de la facultad que no se me olvidan También a mis amigos que si no me matan del Recreativo Cruz Roja Que es un equipo que tienen ellos, unos amigos míos Y quiero saludar también a dos personas muy especiales Que ven el programa todas las noches Y que son mi abuela y mi tía Que yo les llamo Mimi y Titabú Para que ella sepa que son ellos Ah, pues perfecto Así que de aquí pues le mando un besazo Y... Ahí queda Me ha dicho también un saludo a Manuel Peregrini, ¿entendió yo? Eh, Manolo no me lo recuerde, ¿eh? Por favor, que me va a caer una Yo es que había entendido esto En los saludos a Manuel Peregrini Digo, yo creo que ha dicho eso No, no, no lo dije No lo dije ¿No lo ha dicho? No lo dije ¿Cómo se llama tu padre? Mi padre se llama Nacho Nacho La niña dice a Manuel Peregrini Yo creo que la ha dicho Se lo ha escuchado Tú la has escuchado también, claro Se lo hemos escuchado aquí A Manuel Peregrini así, entre los labios así Pero os lo ha dicho Bueno, pues ya está, pues saludado queda Y se me ha olvidado saludar a mi Manolo Que es mi mixto favorito Y mi Pavarotti Que es mi canario Que le he puesto Pavarotti de lo que canta Imagínate Tío, el Pavarotti No ves Pavarotti Bueno Yo soy más de Jesús Nava, Manolo Bueno, pues ¿Cómo? Que yo soy más de Jesús Nava Ya, ya Pero bueno Pero se te ha escapado lo de Peregrini Bueno Que dará la broma ya Para siempre No, no, no es una broma Es que la has dicho tú Y ahora ya no quieres No es que quieres a la culpa a mí María Vámonos con tus preguntas Venga Venga Tiempo ¿Verdadero o falso? Suiza no tiene rey ni primer ministro Falso No es verdadero ¿Qué caracteriza a Suiza en la guerra? ¿Ser neutral o neutralizar al enemigo? Ser neutral Correcto ¿Verdadero o falso? Por ley todos los suizos tienen el derecho fundamental de poseer armas Falso Es verdadero ¿A qué provincia han llamado la Suiza andaluza? ¿Cádiz o Jaén? Jaén Correcto ¿Qué localidad está en Jaén? ¿Baño de la Encina o baño de la... Baño de la Anciana o baño de la Encina? Baño de la Encina Correcto ¿Cuál es el gentilicio de baño de la Encina? Bañosco o encinero Encinero Bañosco ¿Qué aparece en el escudo de baño de la Encina? ¿Una bañera o una encina? Una encina Correcto Muy bien Muy bien, María Javi Dime ¿Todo tuyo? Pues nada, quiero... ¿A quién saludamos? Saludar a mi familia Es muy cortita, pero bueno Todos saludados A los compis del trabajo De los muchos trabajos que he tenido Y al pueblo de Arroyomolinos de León, en Huelva Que también me estarán todos viendo como locos allí Ayuntamientos y todos tirando cohetes y todas esas cosas Y a Mérida también, que me van a ver Por internet también me verán Mérida y Guareña No, no, no Por internet no Se ven directamente Se ven directamente Desde Extremadura se ven directísimamente Y desde aquí aprovechamos ya Para mandarle un saludo a Extremadura entera Bueno, en realidad A todo el mundo que nos ve desde todos los lados del mundo Porque nos mandan saludos, felicitaciones Desde muchas partes del mundo Que incluso nosotros aquí De vez en cuando Por uno de los bloques de preguntas Va dedicado a las personas Que nos están viendo desde distintas partes del mundo Entonces es reconfortante todo eso Y evidentemente Mérida no se iba a quedar fuera Ni más yendo tú allí Que tú ya eres hijo adoptivo allí Casi, casi Ya verás Y además cada vez que hoy llueve Me van a quitar Cristo de las aguas y me van a poner mi No, no, entonces te vamos a un paseíto por Andalucía También vamos a un paseíto De vez en cuando te vamos a sacar Tú prefieres que te llevemos un trono en una En una parihuela En una parihuela Qué bonito, el nombre es Parihuela Parihuela son las camillas Tú no lo sabes, ¿no? Porque tú eres muy joven Bueno, el nombre me suena, pero... Parihuela es como una camilla Sí Una camilla, dos palos y una tela en media Y se llevaba una parihuela Bueno, cuando llevaba tela ya era una cosa ya extraordinaria Mientras no llevaba ni eso Javi Dime ¿Nos vamos con las preguntitas? Vámonos Venga Tiempo ¿Qué celebran en febrero en Baños de la Encina? ¿La fiesta de la Candelaria o la fiesta del calendario? ¿La Candelaria? Correcto ¿Qué hacen los bañuscos en la fiesta de la Candelaria? ¿Queman el Ramón o cantan por Ramoncín? ¿Queman al Ramón? Correcto ¿El Ramón bañusco es un ramal de olivo o un muñeco con capa? ¿Un muñeco con capa? No, retales de olivo ¿Quién se retiró al huerto de los olivos? ¿Adán o Jesús de Nazaret? Jesús de Nazaret Correcto ¿Qué serie de Canal Sur recorre la trayectoria de Jesús Quintero? ¿Memoria del Loco o Memoria de la Colina? Memoria del Loco Correcto ¿Cuántos capítulos tiene la serie Memoria del Loco? ¿Seis o sesenta? Seis Correcto ¿Quién cumplirá? Me la guardo esta Muy bien Pilar Buenas ¿Cómo estás? Bien Ya terminando la semana, ¿no? Terminando la semana ¿A que ya no queréis ir hoy? No, y sobre todo porque soy la única que no ha subido y voy a quedar fatal Ah, es verdad, tú no has subido, tú eres la única que no ha subido, ¿no? Absolutamente, voy a quedar fatal ¿Y a qué esperas? Pues a hoy Ah, bueno Lo bueno se hace esperar al viernes Hombre, al final del todo decir, no, no, yo el lunes no El lunes no, que luego el viernes ya no se acuerdan Y además yo sé seguro que si tú el lunes hubieras sabido que te hubieras llevado el bote lo hubieras devuelto ¿Seguro? Porque el lunes me voy a llevar el bote que va a quedar Eso te lo clarísimo Déjalo ahí para el viernes Que si no, no luce Es verdad, al final no luce Bueno, saluda a quien quieras tú Yo voy a saludar a mi madre Pilar, a mi marido Luis A sus tres hijos Candela, Martina y Pablo A los dos míos A Arba y Sergio A todos los que me quieren A los que no me quieren con más fuerza todavía Totalmente Que me vean y... Porque la envidia esto es... Y se arañan para arriba Se arañan para arriba Que es como suele Y van con sarpullido y todo Tremendo Eso es, cuando hay alguien que no te quiere bien y tú dices Pues saludo también esto Mira, esto es lo peor que él puede hacer Sí, sí, cierto, cierto Y por último voy a saludar a tu nieto Pablo Porque ya lo conozco como si fuese de mi familia Sí, a verás Mira, aquí lo llevo yo Ya lo he visto en la foto Por eso, lo he enseñado y todo Y tu tía de Argecira En el reloj Hombre, por favor, eso tocará ahora Ahora me tocará a mí esplayarme un poquito Y ya está Bueno, Pilar Bueno Pues después de todo lo que hemos hablado y todo eso Vámonos ya con las preguntas, ¿no? Venga Menos charlas, ¿no? Menos charlas Pues venga Tiempo ¿Quién cumplirá 60 años en febrero de 2023? Michael Jordan o Michael Douglas? Michael Jordan Correcto ¿Qué solía ser Jordan al machacar el aro? ¿Sacar la lengua o guiñar un ojo? Sacar la lengua Correcto ¿Qué grupo tiene como emblema una lengua afuera? ¿Rolling Stone o Queen? Queen No, Rolling Stone ¿Qué juez de Masterchef es muy fan de los Rolling? ¿Pepe Rodríguez o Jordi Cruz? Jordi Cruz Pepe Rodríguez Pepe da Rosa, padre, dedicó una canción a CR7 o JR? JR Correcto En la canción de JR de Pepe da Rosa se viaja desde el Cabo de Gata al de... Finisterre Correcto JR era un personaje de la serie Dallas o Miami Beast? Dallas Dallas, correcto ¿Cuál es un equipo de fútbol americano? ¿Dallas Gaucho o Dallas Cowboy? Dallas Cowboy Correcto, Dallas Cowboy Que la vamos a dar Muy bien Don Manuel Viernes ya Tú dirás Viernes, ¿eh? Ahora ya entra ya el rollí de este... Ufff Con lo bien que estoy aquí Lo bien que me lo estoy pasando y todo eso Ahora ya me tengo que ir Pero bueno Es la vida Como la vida misma Todo pasa Se ha disfrutado la experiencia, ¿no? Totalmente Totalmente Eso es lo que nos llevamos de aquí Una buena experiencia Un buen grupo de amigos y todo eso Que ya me imagino que tendréis el grupo de WhatsApp, ¿no? Sí Claro Ya verás Esto es lo primero que se hace Vamos, un grupito de WhatsApp Pues venga Pues yo quiero saludar en primer lugar a mis padres y a mi hermano También al resto de mi familia A mis amigos Tanto con los que me he estado criando prácticamente desde que éramos pequeños Y seguimos manteniendo el contacto O a los que han ido apareciendo en el camino Adolescencia y demás A mi pareja que me ha acompañado Y sobre todo a mi abuela Que era una gran fan del programa Lo veía todas las noches Ya no está entre nosotros Pero... No está Vale Pues desde aquí le mandamos un besito al cielo también Que nos estará viendo desde allí seguro Sí Muy bien Vamos con la pregunta Venga Bueno, que por cierto yo voy a ir En junio Voy a ir por allí por tu tierra y todo eso Pero una competición De bicicleta De bicicleta En Jerez En Jerez al ladito Sí, claro Y recorre todo aquello Jerez Porque son 50 kilómetros Una y otra de 100 kilómetros Por todos los viñedos Es más precioso aquello Y vamos a ir allí a una competición de esto Y bueno, estaré por allí Iremos a comer a tu tierra seguro y todo eso ¿Vamos con las preguntas? Venga Pues venga Tiempo ¿Quién fue un famoso cowboy? ¿Búfalo Bill o Búfalo Cosby? Búfalo Bill Correcto A los 14 años Búfalo Bill trabajó como En Pony Express o Uber Pony En Pony Express Correcto Pony Express era un servicio de peluquería para ponis o postal Postal Correcto Verdadero o falso El Palacio de la Sarsuela tiene por código postal el 00 Falso Correcto ¿Qué suele llevar una sarsuela? ¿Carne o pescado? Pescado Correcto ¿Qué pescado es típico de Andalucía? ¿La acedía de trasmarzo o la acedía de trasmayo? La de trasmayo Correcto ¿Se llama acedía de trasmayo porque se pesca con malla o pasado el mes de mayo? Pasado el mes de mayo No, con malla Con malla Con malla se pesca Bueno pues ya ha llegado este momentito Vamos a ver primero la puntuación y luego ya saludaré yo 1400 puntos Ustedes estáis locos perdidos, que lo sepáis Estos son muchísimos puntos Muchísimos puntos para viernes que siempre es un poquito más de tiempo Pero son muchísimos puntos Y enhorabuena por ello Pero antes de irnos Yo voy a saludar Primero voy a saludar yo a mi nieto Pablo Como no podía ser de otra forma Que es lo que más se puede querer en el mundo En el mundo Y esto es, yo lo tengo yo sobre mi alma Y eso es una locura de estar con él Y evidentemente voy a saludar a mi gente A mi mujer, a mi hijo, a mi hija, a tus parejas A mi madre Que ya mismo, ya mismo me cumple el 93 93 años, si Dios quiere A mi tía de Algeciras Que nos ve todas las semanas Y en general a toda la familia A todo el mundo que nos ve Y hoy quiero felicitar Quiero saludar también Porque nos ven mucho desde residencias De mayores Nos ven de muchísimos sitios Y siempre vamos a estar picando los saludos Pero hoy voy a saludar a la residencia senior De Benalmadre en el Arroyo de la Miel Que nos ven siempre Y sobre todo a Aurora del Pino Una señora que va a cumplir 87 años Y que es fan incondicional del programa Con lo cual desde aquí Os mando a todos un abrazo muy grande Y el día menos pensado Voy por ahí a veros Que me pillen muy cerquita de casa Así que saludad Que dais todos Y ahora ya nos vamos a ir a la segunda fase A ver qué es lo que ocurre Vámonos a verlo Pues aquí estamos ya En nuestra segunda fase Y ahora a sumar puntitos Cada uno para su bolsa Como me gusta a mí decir Como estas palabras de antes ¿Verdad? Como farmacia Farmacia no Botica Si yo fuera farmacéutico Yo pondría botica Rebotica Luego la rebotica La rebotica La parte de atrás Hay una caseta En la feria de Málaga Que es de farmacéutico Y se llama la rebotica En Granada En una zona que es de pub Un pub se llama la rebotica Muy famoso Pues allí en la feria de Málaga Porque era una rebotica Sí, pues esto se llama la rebotica Bueno Vamos contigo Vamos Tus supuestos son Escandio Painita Antimateria Californio Plutonio Tritio ¿Te suena a? Ah, es radio Materiales radioactivos Son los materiales Más caros del mundo Los más caros del mundo Empezamos Tiempo Solo un gramo Vale 62 mil millones de dólares O sea La mitad de la fortuna De Jeff Bezos ¿Plutonio? No Siguiente Es una de las gemas Más raras Multiplica por 5 El valor del diamante Painita La painita Correcto Tú imagínate Que te diga ahora Tu pareja Diga Toma Un anillo de painita Esto no Esto no Esto que me estás dando Uno de diamante Esto niña Que vale 5 veces más Que el diamante Pues seguimos Tiempo Doc Y Martin McFly Disponían de este carísimo Elemento radiactivo Para poner en marcha El DeLorean El coche de los aguas Ponerá El plutonio Plutonio Correcto Siguiente Tiempo No es un dios romano Sino un isótopo radioactivo Del hidrógeno cotizado A 30 mil dólares El gramo Tritio Tritio Correcto Última Tiempo Si consigues vender El gramo A 27 millones de dólares Puede jubilarte En una mansión De Los Ángeles California El California Correcto Mira ha fallado Solo un gramo Vale 62 mil millones De dólares O sea la mitad De la fortuna Y es besos Es la antimateria Antimateria 1500 ¿Dónde lo encuentra eso? ¿Qué? ¿Dónde lo busca eso? ¿Dónde lo encuentra? Ah pues esto vale esto de dinero Porque hay que buscarlo Hay que llevar Muy bien Pilar Vamos con tus supuestos Son Farruko Pedro Capó Carlos Vides Maluma Yotuel Huisin Sí, sí La prueba musical Pero de estos Yo entiendo poco Bueno Pues esto es lo que te ha tocado Baila con Ricky Martin Y sus amigos Perfecto Te recomiendo Que como tienes 60 segundos Tienes casi 12 segundos Casi no 12 segundos por cada una Pero que oigas Le doy tiempo Le doy tiempo No pero es que muchas veces Y después cuando Hemos fallado Dice Ay era esta Y entonces si lo hubiéramos Pensado un poquito La cierta Bueno Venga Pues vámonos Primera Es nieto de Irma Nidia Vázquez Modelo que fue Miss Puerto Rico ¿Quién canta con Ricky Martin? Tiempo Cuando un hombre Habrá una mujer Y ella le hace Marca Carlos Vives No Seguimos Este rapero Inseparable De Yandel También ha colaborado Con Ricky Martin Se trata de Tiempo ¿Yotuel? No Siguiente La pareja artística Y sentimental De Beatriz Luengo Acompaña a Ricky Martin En La Mordidita Él es Tiempo Yo creo que este Besos Siguiente Última Además de amigo Ricky ha grabado Junto a este artista En el álbum Cumbianas ¿Qué voz suena? Tiempo Carlos Vives Carlos Vives Carlos Vives Correcto Mira ha fallado El nieto de Irma Nidia Vázquez Modelo que fue Miss Puerto Rico Este es Pedro Capó Y este rapero Inseparable de Yandel También ha colaborado Con Ricky Martin Este es Wisin Muy bien 1460 puntos Manuel Los supuestos tuyos son Purana Ramayana Upanisa Ayurveda Mahabharata Rigveda ¿Te suena a qué? A palabras difíciles de decir Pues son textos Sagrados hindúes Yo sé que tú estás muy puesto ahí Sí, sí Sobre todo cuando te caíste allí En Sierra Nevada Hablaba A todos los dioses Hablaba de todo esto Hablaba de todo esto Pues venga Empezamos Tiempo Escrito en sáncrito Y dedicado a los dioses Se considera el más antiguo De la literatura india Rigveda Rigveda Correcto Es el más antiguo De los cuatro libros Conocido como Vedas Siguiente Tiempo Contiene más de 200 libros Sagrados con meditaciones Místico-filosóficas Recogidas entre el 800 Y el 400 a.C. Ramayana No Siguiente Tiempo Son 18 escritos Puros, rimados E impareados Sobre genealogías Tradiciones Mitos y leyendas De la religión hindú Ramayana No Siguiente Tiempo Recoge antiguos textos Sobre herboristería Y medicina tradicional hindú Ramayana No Voy a seguir con esta No tengo otra Último tiempo En el siglo III a.C. Se escribió esta épica historia Entre el rey y dios Ramayana Ramayana Correcto A la tercera va la vencida Ramayana Mira, ha fallado Contiene más de 200 libros sagrados Con meditaciones Místico-filosóficas Recogida entre el 800 y el 400 a.C. Es el Upanisad Y Y ha fallado también Son 18 escritos puros Rimados e impareados Sobre genealogías Tradiciones Mitos y leyendas De la religión hindú Es la Purana Y recoge antiguos textos Sobre herboristería Y medicina tradicional hindú Es la Ayurveda 1460 puntos Javi Los supuestos tuyos son Sexitanos Gatos Cambucos Patiesos Panciverdes Brujos ¿Esos son Pokémon o algo de eso? Son gentilicios curiosos de Granada Gentilicios de Granada Empezamos Tiempo Este gentilicio de Almuñécar Significaría literalmente Pueblo al que se le da la esperanza En la espalda Cambucos No Siguiente Tiempo Este divertido gentilicio Lo comparten Campotejar Dudar Huetortájar Tiena Y Santa Cruz del Comercio ¿Papiesos? No Siguiente Tiempo Los habitantes de Dehesa de Guadí Mantienen este gentilicio Cuyo nombre suena a bailes africanos Cambucos 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 Correcto Siguiente Tiempo Es lógico que a los naturales de Soportújar Lo bautizaran de esta manera Al estar rodeado de leyendas Brujos 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 Correcto Última Tiempo A los de Caratáuna Los llaman así Porque dicen que son muy independientes Y sacan las uñas Cuando se les chincha Gatos Gatos Correcto Mira ha fallado Este gentilicio de Almuñécar Significaría literalmente El pueblo al que se le da las pardas Son los ex-sitanos Y este divertido gentilicio Lo comparten Campotejar Duda Huetortájar Tiena Y Santa Cruz del Comercio Son los Pants y Verdes 1460 puntos Javi María Tus supuestos son Lazarillo de Tormes El Diablo Cojuelo Simón Verde Guzmán de Alfarache Don Álvaro La Fuerza del Sino Sangre y Arena ¿A qué te suena? Libros Libros Novelas Son obras literarias Donde se menciona A esta localidad sevillana A Gelbes Que es lo que te voy a preguntar El Gelbes novelero Te voy a preguntar Por estos libros Estas obras literarias Donde se menciona A Gelbes Que es la localidad sevillana Que tú la conoces Sí, sí Bueno, no lo sé Porque tú dijiste que Morón Era de Cádiz Bueno, no me lo recuerdo Todas las que he fallado No, pero a Gelbes Voy a comer mucho Con mi padre Es verdad Y te has venido Vestida del Betty Que lo sepas No, Verde Esperanza Verde Esperanza Un besito para ti María Sí, hace falta Hombre, claro Venga Vámonos Venga Venga Tiempo En 1641 Vélez de Guevara Se refiere a Gelbes Como el lugar Donde todos los romanos Todos los romances Antiguos De Moros Iban a jugar cañas Guzmán Guzmán del Farache No Siguiente Tiempo El municipio de la Jarafe Aparece en esta novela Picaresca del siglo de oro Escrita por Mateo Alemán Simón Verde No Siguiente Tiempo Blasco Ibáñez Ventos Gelbes En una obra inspirada En la vida De un torero sevillano El Espartero Don Álvaro La Fuerza del Sino No Esta era más facilita Los nervios Respira Tranquilízate Ya es que no Bueno Tú tranquilízate Estamos para jugar Y divertirnos Sí, sí Yo estoy tranquila Pero que no me sé ninguna Bueno Pero hay algunas Que son Esta por ejemplo Tenía pistas Siguiente Tiempo En esta obra Anónima No se cita El pueblo Sino la batalla De los Gelbes Donde murió el padre Del protagonista Lazarillo de Torme Correcto Lazarillo de Torme Última Tiempo La tierra gelbeña Secuela en la obra De teatro más conocida De Duque de Rivas O no Don Álvaro La Fuerza del Sino Correcto Así Desde que te has puesto Tranquila Acertado las dos Ya Es que Bueno Mira ha fallado 1641 Vélez de Guevara Se refiere a Gelbes Como el lugar Donde los romances Todos los romances Antiguos de Moro Iban a jugar caña Es el diablo Cojuelo El municipio De Al Jarafe Aparece En esta novela Picaresca Del siglo de oro Escrita por Mateo Alemán Es Guzmán De Alfarache Y Blasco Ibáñez Mentos Gelbe En una obra inspirada En la vida De un torero sevillano El espartero Pues Sangre y arena 1430 puntos María Muy bien Pues vamos a ver La clasificación A ver que nos cuenta Pues nos cuenta Que Ricardo Está en primer lugar Y que María Está en último lugar Pero todo Todo está Muy 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 Ajustadito Además Con 1460 Un triple empate Cualquier cosa Puede ocurrir Pues vamos a ver Ya que ocurre En esta tercera fase Que se muestra Tan interesante Vamos a ver Pues aquí estamos Ya en nuestra Tercera fase Y ya sabéis Que los viernes No me gusta decirle nunca Pero los viernes Menos Porque uno de vosotros Ya nos dirá adiós Hasta que queráis Venir de nuevo por aquí Así que Como decía el locutor Este periodista Ojito al dato Y ahora es cuando Más tenéis que estar En cuenta con los puntos Y todo eso Empezamos contigo Ricardo ¿A quién elegimos? Pero que yo voy a elegir A Pilar Pilar Pues tenemos Hielo Agua Tierra Aire Fuego ¿Cuál cogemos de esa? Ah elijo yo ¿no? Sí, claro Aire Aire Pues venga Pilar Venga Tiempo ¿Qué nombre recibe El aire cuyo volumen Ha sido reducido Y en consecuencia Aumenta su presión? Aire comprimido Aire comprimido Correcto Siguiente Tiempo Sigue el clásico ochentero De Pedro Marín Aire soy como el aire Pegado a ti ¿No puedes? Respirar Vamos a ver No No Sigue el clásico ochentero Porque te juro que soy la idea Soy como el aire Pegado a ti No puedes escapar Puedes escapar Escapar Seguimos Tiempo Lo canta José Mercé Aire, aire Pasa, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría Pala Casa Vamos a irlo a ver Lo que pasa Le pongo Aire nuevo Aire fresco Para la casa Aire, aire Pasa, pasa Que tenga la puerta abierta La alegría Para la casa Lo que pasa La alegría Para la casa Muy bien Último tiempo ¿En qué siglo Fundó Pedro de Mendoza La ciudad argentina De Buenos Aires? En el siglo XV Uno más En el XVI En el XVI Bueno, aire tuvo dos fundaciones La primera Con Pedro de Mendoza En el 1536 La segunda Por Juan de Garay En el 1580 Pues Pilar Contigo estoy Pues venga Voy a elegir Voy a elegir a Manuel Manuel Pues tenemos Hielo Agua Tierra Y fuego Vale Pues le vamos a coger tierra Tierra Pues venga Manuel Vámonos con la tierra Tiempo Continúa el refrán Quien entierra Gena muere Doble pena Tiene Tiene Correcto Siguiente Siguiente Tiempo Completa la letra De Medina Zahara Tierra de la libertad Que importa el color de su Tierra de la libertad Que importa el color de su Pandera Vamos a ir la B Su piel Seguimos Tiempo Sigue el tema de Tijeritas Tierra donde nací Málaga es mi Ciudad Vamos a ver Donde respira el sol Y se encuentra el cielo De la animación De mi brisa En medio Tierra donde nací Málaga es mi pueblo En mi pueblo Ahí Ahí Seguimos Última Tiempo En qué tipo de tierra Muy fina y firmemente Apisonada Se disputa el torneo De Roland Garros En Tierra Batida Tierra Batida Correcto Roland Garros Es el único torneo De Roland Que se disputa Sobre Tierra Batida Los Masters 1000 De Monte Carlo Madrid y Roma También se juegan En Tierra Batida Pues Manuel Contigo estoy No voy a seguir La dinámica De elegir de la izquierda Javi Javi Pues venga Tenemos Hielo Agua Y fuego Hielo Hielo Javi Tiempo ¿Cómo se llama El trozo de hielo? Pequeño De hielo Que se añade A una bebida Para enfriarla Un cubito Cubito Correcto Siguiente Tiempo Continúa el tema Hielo De Daddy Yankee Quieren al malo Odian al bueno Tengo los sentimientos Bajo Cero Vamos a ir a ver Correcto Siguiente Tiempo Completa la letra De amor con hielo De Morat Y aunque te extrañe Ya ha pasado Tanto tiempo Que te Fuiste Vamos a ver Ya te olvidé Última Tiempo ¿En qué película De 1983 Una soldadora Sueña con ser Bailarina Y una camarera Con ser Patinadora Sobre hielo? Flashdance Flashdance Correcto Demi Moore Melanie Griffey Y Daryl Hannan Estuvieron a punto De hacer el papel De la protagonista Que al final Interpretó Jennifer Best Pues Javi Ricardo Pues tenemos Agua Y Fuego 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 Tiempo ¿Cómo se denomina La abertura En la tierra Por la que emergen Lava y gases? Volcán Volcán Correcto Siguiente Tiempo Lo cantan Omar Monte Y Moncho Chavea El chico de fuego Me dijo Que no me amabas Que te lo notó Cuando me Quemabas Vamos a verlo Mirabas Seguimos Tiempo Continúa la letra Del tema fuego De Ozuna Llámame Cuando quieras calor Si es contigo Lo paso Mejor Vamos a ver Paso mejor Correcto Última Tiempo ¿De qué autor Estadounidense Es la novela Fuego y sangre 300 años antes De Juego de Tronos? Tolkien No De George R.R. Martin Es la historia Completa De la casa Targaryen La estirpe real Que aparece En la saga Canción De Hielo y Fuego María María Yo sigo con la tradición Y voy a Arreta A Pilar A Pilar Pues Esa es la tradición Que tradición Se acaba de inventar Porque ya RT En el programa anterior Pues nos queda agua María ¿Cuál le cogemos? Agua Agua Pues venga Estamos ahí A ver Manuel Manuel, María y Pilar Hay 20 puntos Entre los tres Solamente Pues empezamos Venga Siguiente Tiempo Completa las tres propiedades Del agua Insabora Inolora Insípida No Insípida Es insabora Incolora 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 Seguimos Tiempo Sigue a Dexey Now Y si tú tienes calor Vámonos para el agua Hoy el cuerpo pide fiesta Se baila hasta que Pide fiesta Se baila hasta que Anochezca Vamos a ver La gente saltando Lo pasa bien Aquí se vacila Al cien por cien Y si tú tienes calor Vámonos para el agua Hoy el cuerpo pide fiesta Se baila hasta que Anochezca Se baila hasta que Anochezca La edad Manolo La edad Claro Nosotros cuando nos Nos teníamos que ir para la casa Efectivamente Pero ahora no Ahora es al revés Seguimos Tiempo Lo canta Lo canta India Martínez Agua santa Que en el río A mí me lleva Hazme el amor Y hazmela Hazme el amor Y hazmela No lo sé La maleta Vamos a ver Si le haces la maleta o no Que en el río A mí me lleva Hazme el amor Y hazme la guerra Y espera guerra Y hazme la guerra Y hazme la guerra Y hazme la guerra Tú has dicho Hazme la maleta ¿En qué estabas pensando tú? No, yo lo que pasa Es que no soy bélica Entonces yo prefiero Irme antes de Hazme el amor Y la maleta Y ven Rapidito Todo así rapidito Toda tu casa Yo la mía Haga por favor Haga por favor Por favor Vayamos a empezar ahora aquí con tonterías Pues venga Última Tiempo ¿Qué océano se considera el más grande y el más profundo de la Tierra? El más grande y profundo Sí El Pacífico Pacífico Correcto El Pacífico Ocupa la tercera parte de la superficie terrestre Cubre más de 155 millones de kilómetros cuadrados El Pacífico Bueno Vamos a ver la clasificación A ver lo que dice Nos dice que Javi va primero Y que Pilar y Manuel Tienen un empatito Y vamos a ver Con la muerte súbita A ver quién es el que nos dice adiós ¿De acuerdo? Pues venga Vámonos a la muerte súbita Bueno Pues estamos aquí ya Y vamos a ver esta Esta eliminatoria A ver Cómo se Cómo se lleva a cabo Una muerte súbita Ya sabéis Os voy a hacer una pregunta Tres respuestas posibles Primero que falle Pues nos dirá adiós ¿De acuerdo? Pues venga Pilar Empiezo contigo Venga En la serie de animación ¿Quién es el enemigo del inspector Gachet? Doctor Gang Doctor Bang O Doctor Lang El Doctor Bang No El Doctor Gang 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 Seguimos Manuel ¿Quién interpretó a El Botones En la famosa comedia de 1960? Jan Lennon Walter Matau O Jerry Lewis Jerry Lewis Jerry Lewis Correcto Jerry Lewis Bueno Por lo tanto sigue con nosotros Y Pilar ¿Has visto? No solo no es que no haya subido Sino que encima me oí la primera Bueno Pilar Pues las puertas abiertas Para cuando tú quieras venir en otra ocasión Aquí estamos En cuanto hagáis un reenganche de gente que no ha subido Aquí estoy yo Bueno También puede ser También puede ser Pues venga Pilar Muchas gracias Como siempre Bueno pues aquí estamos en nuestra última semifinal de hoy viernes Y tenemos nuestras parejitas formadas por Javi y María, Ricardo y Manuel Vais a luchar por un puesto en la final Y la otra parejita que no llegue pues nos dirá adiós Ya sabéis que para llegar ahí a la final pues el primero que acierte cinco será el que jugará ¿De acuerdo? Empezamos con vosotros Opciones El 8 de Torres El 8 de Bastos Tiempo ¿Cuál es una fiesta de la localidad jienense de Torres de Albanché? 8 de Torres, ¿no? Negro 8 de Torres Correcto, el 8 de Torres Se celebra el día 8 de mayo en honor de la Virgen del Campo Seguimos Opciones Alicam Alicum Tiempo ¿Cuál es un municipio almeriense? Alicum Sí Blanco, Alicum Correcto, Alicum De la Alpujarra, un pueblo de la Alpujarra Seguimos Guadafortuna Guadaortuna Tiempo ¿Qué río pasa por la localidad granadina de Alicum de Ortega? ¿Qué río pasa por la localidad granadina de Alicum de Ortega? ¿Sí? ¿Me suena? ¿Blanco? Blanco Vale, tú estás ahí suena Blanco, Guadaortuna Correcto, Guadaortuna Guadaortuna, fenicio, cartagines y romano ya usaban la ruta de este río conocida como la vía de la Plata Bética Seguimos Opciones Los aguanes, los cortijos Tiempo Según alguna hipótesis, ¿qué puede significar el topónimo del pueblo granadino de Almejíjar? Blanco, cortijo Correcto, los cortijos Otros creen que este topónimo de origen árabe significa lugar de reunión Seguimos Opciones Nariz Labios Tiempo ¿Qué parte del cuerpo no deja nunca de crecer? ¿Los labios? Nariz Negro nariz Correcto, la nariz La nariz Al igual que la oreja, porque la piel con la edad se hace cada vez más laza y se desprende del cartílago aumentando su volumen Seguimos Opciones Cuchillo Cuchara Tiempo Por protocolo, ¿qué se coloca a la derecha del plato en su extremo más alejado? La cuchara Pues vale Cuchara Correcto, la cuchara Cuchara El cuchillo a su lado izquierdo siempre con el filo mirando al plato Es el protocolo Vamos con el recuento, a ver cómo están las cosas Tres a tres Nadie se quiere ir de aquí Pues seguimos Opciones Terrestre Va a subir hasta 100 No se sabe si es porque está en zarmuera No se sabe si es porque está en zarmuera Seguimos Opciones Por su caparazón, por sus patas Tiempo ¿Cómo se calcula la edad de una tortuga? Por su caparazón Negro por su caparazón Correcto, por su caparazón Por las líneas o anillos del caparazón y también por el tamaño general del animal Seguimos Seguimos Opciones La sidra La sagra Tiempo ¿Cuál es un destacado tipo de pico de la cordillera subbética? ¿Cuál es un destacado pico de la cordillera subbética? La sidra La sagra No puede ser gran parte Blanco la sagra ¿Seguro? No Correcto, la sagra Sagra Situado entre Huéscar y la Puebla de Don Fadrí Que es el pico más alto de la subbética Y el artiplano de Granada Con más de 2.300 metros Además allí en la sagra Hay allí un observatorio meteorológico Que tú puedes ir a ver Y ver las estrellas Allí no hay nada La contaminación lumínica es cero Entonces cuando está el día claro Que te permiten de ir allí Espectaculazo Es que lo ves todo allí Y hay allí un señor Con un láser Y te va indicando todo Precioso aquello También muy recomendable Para ir allí de visita Seguimos Opciones Pastora con tres piernas Matrona con tres brazos Hay que acertar Para seguir jugando Tiempo ¿Quién aparece en el escudo Pues aquí estamos ya en nuestra final De nuestro día viernes Último día de la semana Y tenemos a nuestro Javi Y María Los dos de Sevilla Y que van a luchar por un puesto en la final Uno es de Del Betis Los dos de Sevilla Los dos de Sevilla Tú eres de Sevilla también Hombre Hasta la muerte No quiero decirte más cosas No, ya está Ya está Muy bien María Bueno pues Enhorabuena por estar aquí los dos Y muchísima suerte para los dos Porque vais a luchar por un bote De 39.800 euros Más 500 Que ponemos en juego 40.300 euros de bote Y ya sabéis que para llegar a la final Hay que subir primero a Sierra Nevada El primero o la primera Que acierte cinco preguntas Será el que jugará Y la otra persona Pues nos dirá adiós Hasta que queráis venir ¿De acuerdo? Vamos a jugar Javi Sí ¿En qué hemisferio está la estrella polar? En el norte En el norte, correcto María Por orden cronológico ¿Cuál es la tercera estación del año? Otoño Otoño, correcto Javi ¿Qué vocal es el símbolo químico del yodo? La Y No Eso qué vocal Es la Y Solamente la Y Latina María ¿Qué antigua civilización Veneraba a Apis El dios de la fertilidad y del vino? La Maya No La Egipcia Apis Javi ¿En qué capital andaluza Se encuentra el museo Julio Romero de Torres? En Córdoba Córdoba, correcto María ¿Cuál es la isla más grande del alcipiélago Balear? Mallorca Mallorca, correcto Javi ¿Qué nombre recibe el motor de un vehículo que puede funcionar tanto con combustible como con electricidad? Híbrido Híbrido Híbrido, correcto María ¿Cuál es la hora en la que el Sol está en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte? Te la repito Te la repito ¿Cuál es la hora en la que el Sol está en el punto más alto de su elevación sobre el horizonte? A las 12 Al mediodía, correcto Javi ¿De qué color es el cuerpo y el rostro del villano de cómic Hellboy? Rojo Rojo, correcto María ¿De qué color es el cuerpo del pollito calimero? Amarillo No Es negro Calimero es negro Si hubiera tenido más años Ya ¿Qué prefieres? ¿Haber tenido más años o acertar la pregunta? Hombre, a ver Acabo de cumplir los 22 Pero hombre, acertar la pregunta me hubiese estado muy bien Sí, sí, sí Bueno Javi A un pasito A un pasito Venga Javi ¿Qué cantante español popularizó el tema Los chicos no lloran? Miguel Bosé No Es Manolo Escobar ¿Manolo Escobar? Es correcto, Miguel Bosé Enhorabuena, Javi Enhorabuena María No ha fallado el pollito calimero Ya Bueno, pues cuando tú quieras estar por aquí de nuevo con nosotros María Volveré seguro Seguro, hasta ahora Muchas gracias Hasta ahora, María Hola a todos Estamos a punto de empezar el programa Y esta noche viene un gran Última final de esta semana Y tenemos aquí de nuevo a nuestro amigo Javi de Sevilla Que va a luchar por un bote de 40.300 euros Javi, recuérdanos en qué te gastaría este dinero En el coche Y si ya da también para una plaza de garaje Que también está la cosa para aparcar malísima Está cortita, ¿no? Hombre, una placita de garaje con el coche Aunque nos quede un poquito ahí Habrá que gastárselo en gasolina Lo que quede en gasolina En gasolina En gasolina Y algo de una fiestecita, ¿no? Habrá una fiestón por ahí Habrá fiestón Bueno, pues ya sabes que te voy a lanzar cinco temas Una preguntita de cada tema Tienes 60 segundos para resolver Y 40.300 euros que llevando a casita ¿De acuerdo? Vamos a ver Pues mira, los temas tuyos de hoy son Astronomía Métrica Cine Historia Música Cada uno de estos temas una pregunta Ya sabes, 60 segundos Tú reparte el tiempo como tú quieras Pues venga, Javi Comenzamos Tiempo Astronomía ¿En qué mes se produce el solsticio de invierno en el hemisferio sur? En diciembre No es correcto Métrica ¿Cuántos versos tiene la estrofa llamada Ovillejo? Cuatro No es correcto Cine ¿Qué actriz protagoniza Blue Jasmine de Woody Allen? Paso Paramos Paramos Tú trabajas en el cine, ¿eh? Pero no me acuerdo Bueno, bueno, pues ya llevamos tres preguntas hechas y ahí, 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 tú ya le vas dando vueltas Nos quedan todavía 33 segundos que son muchísimo tiempo ¿Vale? Pues te diré que no es correcto estar en el cine y seguiremos con historia Continuamos Tiempo Cine No es correcto ¿En qué año llegó el ser humano al espacio por primera vez? En 1974 No es correcto Música ¿Qué cantante de rock es conocido como la iguana? Iggy Pop Iggy Pop Paramos Me has dicho Iggy Pop Veremos si es correcta o no Y nos iremos luego con Astronomía ¿De acuerdo? Pues venga, continuamos Y te quedan 20 segundos todavía Tiempo Música Es correcta Astronomía ¿En qué mes se produce? Junio Correcta Métrica Ocho No es correcto Cine ¿Qué actriz protagonista? Scarlett Johansson No es correcto Historia ¿En qué año llegó el ser humano por primera vez al espacio? En 1972 Paramos Nos quedan 5 segundos Nos quedan 3 temas No sabemos si esto será correcto o no Y ahora te diré que ahora iré más rápido Pero ya ves estos 5 segundos a ver si lo podemos hacer Y si tú te la sabes va diciendo No hace falta que yo te la repita ¿De acuerdo? Nos quedaría un año El número de versos Y una actriz Para 40.300 euros Y 5 segundos Continuamos Tiempo Historia No es correcta Métrica ¿Cuántos versos? No es correcto Cine ¿Qué actriz protagonista de Blue Jasmine de Woody Allen? Ay Y te la sabes Ya lo verás Tengo varios nombres Ya lo verás cuando te lo diga Mira Las que no han fallado Es métrica ¿Cuántos versos tiene la estrofa llamada Oviejo? Son 10 10 versos 10 versos agrupados en 2 sesiones de 6 y 4 respectivamente Cine ¿Qué actriz protagonista de Blue Jasmine de Woody Allen? Es Cate Blanchett Cate Blanchett Y con este papel ganó el Globo de Oro El BAFTA Y el premio del Sindicato de Actores Y el premio Oscar Todo esto por este papel Y en historia ¿En qué año llegó el ser humano al espacio? Por primera vez fue en el 61 Año histórico 1961 Bueno Pues 300 vuestros más que nos llevaba para casa Y las puertas abiertas para cuando tú quieras Muchísimas gracias Javi, un abrazo ¿Y vosotros qué hacemos? Pues el lunes estamos aquí con un bote redondo 40.000 euros de bote Adiós, es bueno Feliz fin de semana Adiós Adiós